hola amigos hoy vamos a sacar un logro fácil de este juego que se llama design de un guión vamos a darle donde dice adición luego en especial de halloween y le vamos a dar en jugar y nos saltará el logro este logro sale por desbloquear un episodio les recuerdo que este juego se encuentra en el servicio de es vos paz y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis este logro es el más fácil que tiene este juego si les gustó el vídeo pueden dejarme un like comentario y suscripción y no te olvides de darle play